Y bueno, les decía que está este asunto de cómo escribir Shiza. Hay personas que escriben Shiza con X, H, I, D, Z, A. Y nosotros, en nuestro caso, el equipo de buen Shiza, lo escribimos sin H, X, I, D, Z, A. Y bueno, si ustedes se fijan aquí, en esta imagen, Shiza está escrito con SH. Y bueno, entonces, pues no hay una forma correcta de escribir Shiza o de escribir el zapoteco en general. Porque el desarrollo de la escritura con el alfabeto latino, el desarrollo de la escritura contemporánea, es bastante incipiente. Entonces, pues en general lo que está pasando es que cada persona escribe como puede, como Dios le da a entender. Algunos que fueron alfabetizados en inglés empiezan a escribir siguiendo el alfabeto del inglés. Otros que fuimos alfabetizados en español, pues empezamos a escribir siguiendo las reglas del alfabeto del español. Entonces, ¿cuál es lo correcto? No hay una forma correcta. Shiza se puede escribir, por lo menos hasta ahora tenemos tres formas de escribir Shiza. Con SH, con XH y con X. Siempre, en vez de usar SH, por ejemplo, si recuerdan cuando vimos la diapositiva de la escritura de Martínez Schader, ella escribe Shiza con SH. En nuestro caso, siguiendo este alfabeto, vamos a escribir Shiza. Vamos a sustituir ese sonido de SH con la X sola. Y bueno, aquí es donde entramos en un pequeño conflicto con la escritura de Shiza, con las personas que lo escriben con XH, porque, bueno, seguramente ellos tienen su sistema de escritura por el que deciden escribirlo con XH. Nosotros lo escribimos con X porque si lo escribiéramos con XH, estaríamos escribiendo Shiza. Y la palabra no es Shiza, sino Shiza, como si escribiera escrito con SH. Entonces, nosotros por eso escribimos Shiza con X sola. Y si la escribiéramos con H, siguiendo este sistema del alfabeto práctico, se tendría que pronunciar o se tendría que leer Shiza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!